Para ti Dos gardenias para ti Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Que adoro Mi vida Hoy es toda tu atención Que será tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De ese beso Que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro dolor A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Que te dirán Pero si un atardecer Las gardenias Las gardenias De mi amor Se mueren Es porque Han adivinado Que a tu amor Me ha traicionado Porque existe De un beso 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 Que te diá De un beso De un beso De un beso De un beso Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Que te dirán Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Se mueren Es porque Han adivinado Un rojo De tu amor Me ha traicionado Porque existe Otro querer Es porque Han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe Otro querer Ombra por tuondo Muchísimas gracias Un beso